Washington condenó el miércoles el mortífero bombardeo de un centro de acogida de la ONU en el sur de Gaza y reiteró sus llamamientos para que se proteja a los civiles durante la guerra entre Israel y Hamas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dijo el miércoles temprano que dos proyectiles de tanque habían alcanzado un edificio que albergaba a 800 personas en Han Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Nueve personas murieron y unas 75 resultaron heridas. Lamentamos el ataque de hoy al centro de formación de la ONU en Han Yunis. Ya me han oído decir esto antes, pero hay que proteger a los civiles y respetar las instalaciones de la ONU. También hay que proteger a los trabajadores para que puedan seguir proporcionando la asistencia humanitaria que los civiles necesitan. El ejército israelí dijo el martes que había rodeado Han Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza, que se ha convertido en epicentro de los combates recientes. Más de 25.700 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra, y el 70% de las víctimas son mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de Hamas.